Haber jugado en el eterno rival es algo que persigue de manera incesante a Álvaro Morata. El delantero del Atlético de Madrid confesó en un encuentro digital con el tenista italiano Fabio Fognini que si pudiera volver atrás haría las cosas de manera diferente. Yo cuando era pequeño, era recogepelotas del Atleti. Llegó un momento en el que dejé de disfrutar de jugar con mis amigos. Sabes, el cambio que llega cuando pasas de ser un chico que lo pasa bien jugando al fútbol a una dimensión profesional. La gente empieza a tener agentes, a patrocinar zapatillas. Sentí demasiada presión, además no jugaba titular y decidí marcharme. Me fui un año al Getafe, un año muy bonito, y luego al Real Madrid. Pero yo, con mi padre, iba al Calderón y soñé con jugar allí. Lamentablemente tuve que jugar con otras camisetas y no con la del Atleti, pero siempre fui del Atleti. Lo que he vivido se queda, pero ahora estoy más feliz que nunca, admite el ariete rojiblanco. Además habló sobre sus rivales más directos sobre el campo, los centrales, y cuáles de ellos se lo han puesto más difícil a lo largo de su carrera. Chiellini no sé si lo hace a propósito, pero cuando se encuentra conmigo siempre me destruye, risas. Sergio Ramos también es un defensor duro mientras que cuando vas contra Bandic parece que chocas contra una montaña. Estancia en Turín, en Turín me encontré muy a gusto. Cuando salí fui al bar a la vuelta de la esquina y hasta me abrazaron. Eran muy amables la gente de allí. Creo que, de todos modos, lo habría pasado muy bien en todas las ciudades de Italia. Alice extraña Italia. Pero cuando tenemos un día o dos libres volvemos allí. ¡Gracias por ver el video!